Hola, ¿cómo estás? En los bares de ciudad, pastelitos en el once y esas ganas de hablar. No te preocupes, sin saber a quién creer, hoy no me... Hola, ¿cómo estás? En los bares de ciudad, pastelitos en el once y esas ganas de hablar. No te preocupes, sin saber a quién creer, no me des explicaciones, solo desapareces. Gaby, no es importante el perder, sino ver dónde mierda llegarás. Sácate, parte ya de una vez, y tal vez, muy bonita, respirar. No te preocupes, tu cuerpo no es lo que fue, y tu cabeza y te enferma, no me importa entender. Si me río más, y si busco otra más, yo nunca te hablé de amores, no sé por qué empezar. Gaby, no es importante el perder, sino ver dónde mierda llegarás. Sácate, parte ya de una vez, y tal vez, muy bonita, respirar.